La boca del lobo, según Liam y Camila. Bosque, día, lobo y ratón. Ratón, tengo hambre. Creo que voy a comerta. ¿A mí? ¡No! ¡Espera, lobo! Tienes caries. Vamos al dentista. Clínica dental del Dr. Cui. A ver la boca del lobo. Tenemos que sacarle todos los dientes. ¡El lobo se la creyó! Larga vida al cine latinoamericano. 20 Festival de Cine de Lima, del 5 al 13 de agosto. ¡Corte! ¡Falta dramatismo!